Aplazar el regreso a clases presenciales es la mejor decisión que pudieron tomar el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, consideró Manuel Delgadillo Pulido, director de la Preparatoria Regional de Tlajomulco. En este momento no hay condiciones para regresar a las aulas, ni siquiera en forma paulatina, sobre todo porque los jóvenes son quienes en este momento no siguen todos los cuidados para evitar contagios por COVID-19. Es muy buena la decisión, me parece que es muy sabia, como tú lo dices bien, los jóvenes cuando se ven no miden las distancias, el entusiasmo, la hormona, el gusto de verse porque tienen meses que no se frecuentan y la verdad es muy complicado con todo el cubrebocas y demás evitar que se abracen, se besen. Y que uno solo que vaya, pues algún asintomático nos va a generar un contagio tremendo. Entonces creo que es oportuno, me parece que no hay condiciones hasta que no esté la vacuna. Además, otro factor es que 80% de los estudiantes de la preparatoria usan el transporte público para ir a clases, por lo que no es posible regresar ni siquiera a las clases prácticas de talleres o laboratorios previstas para el 13 de octubre, dijo el maestro Manuel Delgadillo. Se les da flexibilidad a los estudiantes para enviar sus tareas y a los maestros se les ha pedido que no dejen tareas complicadas o pesadas para desarrollar de un día a otro. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.